Salud. Esta es una de las piedras angulares para vivir una vida feliz y enriquecedora. Con esta, todo es posible. Sin ella, hasta las tareas más pequeñas se convierten en una lucha. En la última década, uno de los campos de descubrimiento más excitantes en los avances de la salud ha sido en el área de la investigación de las células madre. Las células madre son la clave hacia la regeneración natural de nuestros tejidos y órganos. Lo que no es tan conocido es que, adicionalmente a las más controversiales células madre embriónicas de las que posiblemente has escuchado en las noticias, dentro de cada uno de nosotros se encuentra un sistema de soporte en vivo que produce células madre a lo largo de toda nuestra vida. Estas son nuestras células madre adultas, y lo que estas son capaces de hacer es nada menos que asombroso. Las células madre son esencialmente los bloques de construcción del cuerpo. Probablemente, uno de los hallazgos más grandes de nuestro tiempo es el descubrimiento de que las células madre de la médula ósea, las células madre adultas, tienen la habilidad de convertirse virtualmente en cualquier tipo de célula en el cuerpo. Es esencialmente nuestro sistema de renovación natural. La forma en la que esto funciona, es que cada vez que hay un tejido que no está funcionando en forma óptima, se envía una señal a la médula ósea, la cual desencadena la liberación de células madre desde la médula ósea, incrementando el número de células madre circulantes en el torrente sanguíneo. Y entonces el tejido en cuestión, libera otros compuestos que se adherirán a éste. Y como las células madre migran hacia este tejido, se convierten en células de ese mismo tipo, y es esencialmente así como el cuerpo se renueva a sí mismo durante toda la vida de un individuo. Este descubrimiento ha creado un cambio dramático en la forma en la que vemos las células madre. En lugar de ser únicamente una solución potencial para el tratamiento de enfermedades, las células madre adultas pueden ser una parte fundamental de nuestra salud y bienestar diarios. Este cambio crea el marco para avances aún más fascinantes, los cuales pueden impactarnos en formas que nunca imaginamos.